Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie. En el capítulo anterior luchamos apoyando a nuestros aliados de Ostermark a defender su capital de un ataque de orcos. Eran dos ejércitos, uno de ellos lanzó su ataque y lo derrotamos y el segundo se quedó acampando en esta región. Probablemente su general no sabe qué hacer. Y ahora, aprovechando eso, he lanzado al primer ejército, a las órdenes de Leopoldo, a recuperar Nagenhoff. Nagenhoff está ocupada por los hombres bestia, pero como vimos también en el capítulo anterior, estuvieron peleando con un ejército más de orcos que intentó invadir en esta región y que puso bajo asedio la ciudad. Y ya derrotamos a una parte de esas fuerzas de orcos, y ahora vamos a asaltar Nagenhoff para recuperarlo. Mientras tanto, continuamos vigilando nuestro territorio por cualquier otra posible invasión y preparándonos para una posible resurrección de los Condes Vampiro en un intento por recuperar Silvania. Y bien, entonces, lancemos el ataque contra los hombres bestia. Que ya les quedan fuerzas reducidas. Así que, vamos, nos vemos en el campo de batalla. Estamos de regreso en el campo de batalla, vamos a iniciar nuestro despliegue. Vamos a colocar a los rockets para que abran la puerta. Y con los morteros vamos a tratar de abrir un boquete en los muros para tener dos accesos. ¿Por dónde puede atacar nuestra infantería? Y a la batalla. Puerta. 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 Muros. Me mantengo a distancia porque aunque los hombres bestia por sí mismos no tienen arqueros, las torres aún pueden provocar daños importantes. Vamos. Estamos de regreso en el periódico. Vamos. 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 ya se ha abierto un boquete bueno la puerta y continuamos con el boquete a donde están tirando los morteros vamos aproximando algunas de nuestras unidades de frontería y 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 tiempo posible bajo fuego de sus armas de asedio, esperen de sus torres. Los cohetes ya cumplieron, en cuanto que lo demolicen, lo vamos a lanzar. Los cohetes, los cohetes, los cohetes, los cohetes. No les vaya a caer un tiro corto. De este lado, parece que retrocedieron hasta acá. De este lado no hay unidades protegiendo. Vamos a lanzar. Voy a aproximar a los morteros para que tengan tiro al centro de la ciudad. Y en cuanto haga retroceder aquí, a los hombres bestia voy a lanzar a la caballería por el flanco. Vamos, Albert Digger. Los cohetes, los cohetes, los cohetes, los cohetes. Los cohetes, los cohetes, los cohetes, los cohetes. Los cohetes, los cohetes, los cohetes. ¡Suscríbete! Ya se pudo movilizar la caballería por el flanco Los morteros comienzan a tirar al centro Esta unidad no va a durar mucho También decayeron los présticos, ya solamente quedan gols ¡Muy! 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 ¡Muy Espero que la cabella no se vaya bien por el centro. No, bien. Mejor el último, que regrese. Salve a los guardias. De este lado, todavía resiste. Vamos, salvajes. ¡Quickly! ¡Attack! Listo. Entonces avancen. ¡La cosa rota! ¡El Sharm 최고 v América. ¡Advan! ¡Keep still distance! ¡Im cartoons durante éstas! ¡La cosa rota! ¡Advan! ¡Que de la derecha! ¡Anta a la droite! ¡Plata a la derecha! Vale! ¡Mira de la derecha y Lipidarblas. ¡Comendante éstas! sigan de frente y aquí seguimos. Y todavía no pueden con los Ghouls de este lado. Ya poco a poco los vamos con estos. Ah, ya los hicieron salir de la ciudad. No salgan. Ya avanzan nuestros halberds al centro. Por este flanco. Y acercamos por el otro. Nuestra tira ya se quedó sin munición. Vamos a retirarlos por cualquier cosa. Voy a subir a mis misiles a la muralla por... ... 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 Suntimos ¡Charge! Creo que hay mejor luz de este lado Vamos, muera, no seas bestia Voy a acelerar un poco el tiempo, ya solo es Cuestión de que caigan los últimos ¡Victoria! Los morteros alcanzaron a pegar bastante bien una de sus unidades Y nuestros guerreros de Sigmar causaron bastantes pérdidas sin sufrir mucho Bien, nos vemos en el mapa estratégico Y cayeron los hombres bestia, tomamos Nagenhof Ocupar Vamos a reparar Y a destruir aquí Edificios del caos Otra batalla famosa Heroica, perdón Y en el próximo turno, después de reparar, le vamos a devolver ese territorio a nuestros aliados Mientras tanto voy a acercar al segundo ejército Por si hay que ayudarles a los aliados a eliminar a estos rebeldes Y estos son los movimientos de nuestras tropas Ahora revisemos agentes Este vamos a checar Y regresa a tu posición ¿Alguna otra espía? Este en posición Este en posición Vigilando la zona Eso es todo Revisemos rápidamente Construcción En el castillo Drakenhof Que podemos reclutar Veo misiles Veo misiles Veo la caballería básica Tal vez aquí podría Reclutar algunos Great Swords No he reclutado en ningún lado Ah, el de mercenarios Me caería bien Normal 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 Estos son seis Estos son cuatro Voy a dejar este Para que podamos Reclutar algunas unidades de Great Swords Que además nos pueden ser útiles En la misma defensa del castillo Y continuamos aquí Construcción Que se puede reclutar Voy a reclutar un nuevo espía Para vigilar en el acceso al sur En el caso de nuevas invasiones de orcos Por el sur Y voy a construir El templo Para mejorar la lealtad Y Town Hall Para la economía Y cuando ya esté Eso se alcanza Unas torres Aunque es Aunque es Bueno voy a dejarlo hasta ahí De momento Y después continuamos Verdebergen Kuggenheim Airport Bien La construcción Todo se está construyendo Y ya la hemos revisado Y podemos pasar al siguiente turno Ya fueron derrotados Los rebeldes De ese lado Tal vez estoy pensando Si mandar al segundo ejército Del príncipe Sigismundo Al norte A ayudar A debilitar Las fuerzas enemigas En esta región Una vez que el primer ejército De Leopoldo Comience Regrese a Talavia Clan Para Reentrenamiento La economía Ha bajado un poco Nuestros ingresos Por turno Pero Seguimos ganando Aquí en Agenhof Ya se ha reparado Ya destruimos Los edificios del caos Vamos a entregarles La región La región El emperador Comandó La agajón Ahora Leopoldo puede regresar a Talavia Clan Para reentrenamiento Y voy a enviar a Leopoldo Al norte I shall be at the forefront of the fight I shall be where the fighting is thickest Reclutamiento Nuestro espía Y construcción Raid Si tiene que construir Este otro Raid si tiene que construir Este otro Raid si tiene que construir Y lo demás son reparaciones Ouch Que eliminé Que eliminé En Vordervergen Ah en el Practic Ranch Bien Y aquí recluté un espía en Templehof Para vigilar el acceso al sur De posibles enemigos Hacia el imperio Este pequeño grupo de reservas Que está quedando aquí Estoy pensando en enviarlo A Silvania Para que Parece que nuestra economía Nos podría permitir Este Una pequeña fuerza extra Vigilando esta región Entonces puedo enviar Un par de Spearman Entonces recluto Uno más por aquí Y Uno más por acá Ya va Hacia allá El espía que teníamos Por aquí Que se acerque Por la ruta más rápida Para que vaya explorando Para el príncipe Y de momento parece que son Todos los movimientos Que podemos hacer Pasemos al siguiente turno De momento la campaña Parece estar tomando Un ritmo acelerado En el avance de turnos Ahí otro ejército del imperio Se volvió rebelde Porque no tenía nada que hacer Pero en cualquier momento Puede llegar Otro grupo de invasiones Masivas Entonces hay que Mantener la guardia En alto Ahí pude ver Que Ostermark Tiene otro grupo De orcos Avanzando Sobre su territorio Tiene otro grupo De orcos Tiene otro grupo De orcos Tiene otro grupo Tiene otro grupo los experiment construcción en Kruggenheim terminamos las torres de ballestas y comienza la construcción de minas bien, no nos alcanza aquí terminamos el archery range estoy pensando si aquí podría construir un laboratorio de alquimista y una gunsmith para ir desarrollando el futuro artillería tal vez podría ser más urgente que los otros bueno, lo voy a dejar de momento en lista de espera y vemos como va avanzando la campaña completamos en por del castillo listo para crecer voy a entrenar arqueros listo para que sea la fortaleza voy a dejar que termine este para que ya estén disponibles los hanguners o mosqueteros la facción más larga los guerreros de Korn como decía probablemente esta región ya esté ocupada por una región por aquí esté ocupada ya por Korn y la gran ciudad al norte de Kislev que es Praha también probablemente ya esté ocupada por Korn voy a usar esas milicias para eliminar a esta bestia para que no estén en la zona dando lata bien, que más llegue a su posición aquí es donde están los orcos aunque bueno parece que Ostermark tiene bastantes defensas ahí se podrían colar entonces es bueno que empecemos a reunir algunas fuerzas en esta región 3,6,3,4,5 así me tomo el tiempo de ordenarlos un poco para siempre tener presente qué fuerzas están en la zona y alguna otra unidad que podría entrenar por aquí voy a entrenar un par de halberdiers no va a ser un ejército completo aún pero ya va a ser una unidad que pueda tener alguna autonomía y espía por delante ahí ahí vemos que los drukai siguen acumulando fuerzas en esa zona afortunadamente creo que también están en guerra con Sench los drukai suelen aliarse o con Sench o con Slaanesh antes de esto quítate el camino muchacho no habrá retratado solo gloria o muerte ¡Ah! 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 Continuamos avanzando al norte para recuperar Bohensfeld y devolvérselo a Ostland y voy a movilizar también a mi diplomático a la zona no alcance a ver bien cuántos hombres bestia hay aquí podríamos también tomar Bohensfeld y este me preocupa no creo que lance un ataque contra los drukai a menos que se debiliten y lo veremos en nuestro próximo capítulo ¡Hasta la próxima!